Más que esta última parte, cuando la naturaleza nos olvida morimos, suena fuerte pues, pero también hay que decirlo en ese sentido, porque la naturaleza somos, también la naturaleza puede decidir, por así decir, como parte del todo uno, Dios, por así decir, que nos toca abandonar este plano de existencia, de alguna forma todos sabemos que vamos a físicamente abandonar la vida, creo que el problema es que adelantemos el fenómeno, por miedos, culpas y incapacidad de vivir, pero esta última parte, cuando la naturaleza nos olvida morimos, podemos decirlo mejor, cuando aceptamos, decidimos nuestra muerte, nos muertemos, cuando va a morir esta mujer que les digo, cuando ella lo decide, pero ya no es que diga ella, es que deciden por mí, mi cáncer decide, algo que vino me llegó, por quien sabe que decide, no, es cuando tú aceptas, y por eso tenemos que ser muy conscientes de que nuestros enfermos muchas veces llegan porque ya decidieron, están decidiendo su muerte, dicen con su boca, con sus actitudes que quieren curarse, que quieren vivir, pero nosotros vemos que no es eso, es más, no es que nos engañen, es parte de la muerte esa inconsciencia, en la que algo nos dañó tan profundamente que decimos, ya no, no vale la pena, eso dice la gente que se enferma del cáncer, o de una diabetes, o de un lo que sea grave, o dicho más profundamente en esta última frase, cuando olvidamos que somos eternos, ese es el punto, en la enfermedad, sobre todo en la agonía, en lo grave, si olvidamos que somos eternos, entonces así viene por todo, el ser integrado, y por lo tanto el físico, no quiere decir que con eso vamos a vencer siempre a la muerte y resucitar, pero si tendremos seguramente más años, si en el plan de Dios y del cosmos, o aún el Dios y el cosmos pueden modificar los planes de acuerdo a nuestra libertad, esa es la maravilla maravillosa de la libertad, no hay un plan en el sentido que los filósofos explican como un destino implacable, es que tú vas a morir a tal edad, mentira, por eso es que aunque vibro con las ideas del 2012, y de tantas, en la espiritualidad católica surgen frecuentemente muchos que hablan del fin de los tiempos, etc., es que hay muchas ideas en el sentido de que hay tal fecha, claro, otros son más estrictos en eso, no, 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 sí, pero no, es decir, somos libres, somos soberanos y tenemos poder para cambiar las cosas, para cambiar a Dios y sus planes, que en ese sentido es que, si no olvidamos que somos eternos, siempre todos podemos vivir mucho más.